Nuestros fieles amigos también son los más desastrosos. Dejan pelos, manchas e incluso olores en el auto, la casa y la ropa. Por suerte, podemos conservar nuestro amor por ellos y la frescura de nuestros espacios con Total Wax Power Out Pet Mess Kit. Power Out Pet Mess Kit es la solución perfecta y no tóxica para casi todas las superficies del hogar y del auto. Primero, usa la esponja con diseño ergonómico para recoger el pelo de mascota de todas las superficies, incluyendo tapetes, ropa y tapizados. Desprende o enjuaga el exceso de pelo acumulado en la esponja entre usos. Luego usa el Power Out Fresh Clean All Surface Cleaner enzimático para remover manchas y olores de todas las superficies. Pulveriza hasta mojar la superficie y limpia con un paño de microfibra limpio. Repite si es necesario y utiliza un paño de microfibra limpio para un secado rápido. Por último, usa el Power Out Odor Eliminator and Refresher Travel Pump para una limpieza completa. El Odor X Spray destruye olores a nivel molecular, no daña a las mascotas y puede usarse en ventilaciones y una variedad de superficies. Amar a nuestras mascotas es fácil y limpiar sus desastres también. Para mantener el vínculo indestructible con tu mascota y eliminar las manchas usa el Total Wax Power Out Bed Mess Kit.